saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del primer camión eléctrico de la marca holandesa daf y bueno que ya está listo para la acción bueno la marca holandesa daf ha unido sus caminos bueno con la compañía de transportes jumbo y le ha hecho la primera entrega la y la hecho entrega de la primera unidad 100% electrificada de su nueva gama de camiones y bueno por el momento se va a se va a someter a un programa de pruebas que se invocarán en la producción en serie definitiva de este modelo de vehículo industrial y bueno ahora vamos a hablar de este vehículo bueno dentro del sector del transporte de pesados nos encontramos con una con una marca con un largo historial a su espalda como staff bueno esta firma holandesa es muy consciente de los tiempos de cambio que se están viviendo hasta ahora y es por ello que a principios de este año presentó una gama de camiones de camiones eléctricos cf y bueno como sabemos la automotriz de los países bajos se ha aliado con la cadena de supermercados jumbo entregándoles bueno la primera unidad de su camión completamente eléctrico con el objetivo de comenzar un programa de pruebas y así poder evaluar las capacidades y posibles errores en el funcionamiento de este de este vehículo antes de que se produzca su producción en serie definitiva y bueno gracias a este movimiento jumbo espera reducir las emisiones de co2 de su flota de vehículos en un 50 por ciento para el año 1020 y bueno uno de los grandes colaboradores de este proyecto ha sido el fabricante de autobuses vdl una marca originaria la subdivisión de edad bueno para lo que es transporte público y bueno pues ha sido el encargado de suministrar los profulsores eléctricos a estos nuevos camiones electrificados y es un y estamos hablando motores con una potencia de 282 caballos de fuerza asociados a un paquete de baterías de 170 kilowatts de capacidad lo que permite recorrer una distancia de hasta 100 kilómetros con una capacidad de arrastre tan sólo 40 toneladas y bueno no es muy amplia su su autonomía para un vehículo de transporte la tecnología de las baterías hacen que se pueda recargar hasta el 80 por ciento su capacidad en 30 minutos además de de recargarse por completo apenas una hora y media no obstante la zona de funcionamiento de este camión será el área urbana por lo que no se someterá a largas distancias por la carretera y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau